"... with Verda, Andrés... Bum vas... bum Bone... Bajíram Busuez... Sacan un baile nuevo, el baile Pierre! Caos con el que hagan más muesca creo que se están guillao. Prohibido hablar defloga. pero los han callao, el barrio se canso y te ha desacatao, el kitipo ato en arte el teteo, la verde pala no, tu una mala pal baseo, los vecinos en chi me lo crees quien joseo, las caras ruga se me daño el meneo, los chotes brecheo viviendo del choteo, la popi lo dan to licencia de enchapeo, si no hay casa amigo pues don Julio capeo, si los monos te revisan es el paniqueo. No tengo na, no tengo na, me va a llevar, me va a llevar, no tengo na, no tengo na, me va a llevar, me va a llevar, no tengo na, no tengo na, me va a trancar, me va a trancar, me va a trancar, me va a trancar, me va a trancar. Desde la victoria pa´l norte como al arte que es Picasso, la calle se puso dura, quise hablando a mandariazo, que el cash nunca parte, por mi cría rompo brazos, después que les resuelvo lleno de tequila el vaso, por los los que me desplazo, como flash nunca al paso, no les hago tiempo a gente que pa' mi son un fracaso, Mi amigo es Benjamin, la paca, el mazo Si me quieres tumbar, tú mismo te tiras el lazo Hace moriqueta como que se dio un puetazo Hasta que despilens y así se llaman esos pasos La apariencia engaña, no sé lo que está pasando Uno cae con ataque y piensa en cunota bailando La apariencia engaña, no sé lo que está pasando La apariencia engaña, no sé lo que está pasando No cae con ataque y piensa en cunota bailando Boom bass, boomo bass, b 있는 boom bass, bajira balibuay. Rockwailer, R.R. El victorioso, Micky La Pauta, Yasiel, ring, La cosa cambian, oye El Buré